¿De quién será ese lunar que llevas junto de tu boca? No más me da que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar me contará tarde o temprano tu secreto Y cuidará para que nadie me vaya a robar tus besos ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Yo sé muy bien que ese lunar que llevas junto de tu boca Cuando te ven es muy seguro que también se les antoja Voy a esperar porque tus ojos casi me lo están diciendo Y ese lunar dentro de poco me estará perteneciendo ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré No sé, no sé, no sé, no sé... No sé, no sé, no sé... Gracias por ver el video